A lo que viniste Baila Eso no tiene nada de sexy Repite ese movimiento A lo que viniste Acuéstate Y cierra los ojos Hasta ahí te llegó Quique Hasta ahí nomás te llegó Hasta ahí nomás Opinión del jurado Cati Cobalesco Venga para acá Acuéstate ¿A dónde está ella? Venga para acá Está pesado con lo que quiera Venga Un aplauso para Cati Cobalesco Muy bien Cati Te felicito El Quique Me vio como no sé qué pegarme con el teléfono El Quique como hablaba Como hablaba el Quique Podría repetir la voz ¿No? Quique Baila para mí Anda grandao Eso no es sexy Tiéndete en la cama Eso es caro De espaldas Cierra los ojos Agarra el teléfono Y pégale un Portate bien Cierra los ojos Cati Cobalesco Opción A en el 2992 Lo hizo realmente espectacular Con mentiras verdaderas A ver vamos con don Jaime Coloma ¿Quién tiene que decir? Ay, ay, ay Que me gusta esta hora Es la hora del Waves Tranquilo Quique Tranquilo ¿Qué pasa?